buenos días buenos días como amanecieron pues miren ando navegando con el hielo señores hay una una tormentilla de nieve en mi pueblo y resulta de que me salí a trabajar son las siete y media de la mañana tengo una hora en él tengo una hora en él en el negocio caballeros pero estoy haciendo corajes con el uber y live que estas compañías hacen tonto a uno entonces miren me llevo hielo puro señores miren miren me llevo un rato descongelar mi carro porque anoche cayó un poco de nieve me voy a encerrar porque está haciendo frío resulta de que me salí temprano porque wow está frío porque quería prefiero trabajar mejor de día que de noche no con esta nevada no es mucha la nieve pero pero está muy frío señores está como como a menos 5 33 grados por ahí las carreteras están muy muy congeladas ahorita me llevo un viaje y resulta de que fui a recogerlo a 10 millas porque todos los viajes que me estaban dando aquí venían de la montaña y está muy muy peligroso ir pero resulta de que voy a recoger esa persona y no me di cuenta que esa persona estaba en una zona media rara y la vieja amargada una joven amargada conmigo casi no porque iba despacio pero oye si mi carro se me iba casi deslizando y todavía la vieja estaba de gente tan tonta no que le dije sabes que tú vas en una área donde está un poco peligroso me voy a tomar mi tiempo para llegar ahí y me dijo o es que voy tarde pues sí yo sé qué qué vas tarde pero a mí no me importa yo no voy a arriesgar mi carro no entonces no me pagaron ni muy bien pero resulta de qué estoy aquí y qué casualidad que solamente en la área en la zona donde yo estoy está en blanco no están dando ningún bono no están dando ninguna dinámica le llaman allá afuera entonces decidí parar en un estacionamiento cubierto para no estar navegando con la poco de nieve que está cayendo y este estoy aquí si no me quieren dar ningún tipo de bonos no voy a prender mi teléfono no les voy a trabajar por lo mismo no les pienso echar ningún viaje por el mismo precio si ando arriesgando mi carro mi vida y y que esta gente no no quiera pagarte qué casualidad que donde yo estoy había bonos ah resulta que ya no yo ya llegué a la al lugar donde había bonos mejor lo mueven a otra zona y si me voy a esa zona me la quitan y ponen donde yo estaba ya dije no les voy a echar mi viaje les voy a mostrar mi teléfono para que vean estos hijos de su madre miren aquí estoy yo el bono me lo acaban de bajar a 4 dólares pero estaba a 12 15 dólares resulta de que ahora nada más me están dando un bono miserable son las 7 51 de la mañana a las 8 y aquí voy a estar por si me ocupan pero que me prendan el bono que me prendan el bono aquí donde yo estoy porque porque soy en el mero centro donde está lleno de hoteles donde está muy ocupado ahorita las personas de negocios empiezan a mover a las oficinas a los lugares a las corporaciones o pero resulta tú no estás compararla tú no estás donde donde la gente quiere los carros bueno pues veremos dijo el ciego miren ahí está cayendo un pedazo de hielo de mi carro ahora les voy a mostrar leaf porque las dos compañías estas son unas cochinadas miren leaf está poniendo bonos donde sea pero menos donde yo me encuentro oh que casualidad pero antes de llegar yo donde estoy ahorita había bonos todo esto oh pero ahí está el compa rala no le vamos a dar bonos ahora vamos a dar bonos por acá y son cuatro mugres dólares todo esto donde estoy poniendo mi dedo son unas montañas que necesito un un tractor de 4x4 para llegar ahí pues que vaya su abuela a traerlos a estos caballeros esta persona porque el compa rala no voy a ir entonces es así como estas compañías juegan con nuestros sentimientos aquí estoy en el este de searo acá está searo miren en searo no está pasando nada qué casualidad es un día nevado esa es la cochinada de leaf vamos a ver a uber o uber ya puso ya tumbó cien por ciento los bonos miren no hay nada no quieren dar nada bueno aquí ya tantito los no sólo ya lo están prendiendo pero pero no haciendo corajes con estas compañías así es esto estas compañías juegan con uno tienen todo computarizado manipulan el sistema para eso contratan tantos ingenieros para para idear cuando los carros llegan a un lugar te desaparecen el bono para que para que tú te quedes ahí y ya lo prendas y de servicio entonces si tú te mueves de ahí a donde está el otro bono te lo vuelven a pagar entonces así así andas así andas jugando al gato al gato y al ratón usualmente yo no me gusta andar siguiendo correteando bonos pero ahorita con este clima no les no les no les no les pienso trabajar a una tarifa normal es un poco peligroso el carro se me desliza donde sea que yo voy llevo un bendito viaje de 34 dólares donde esa persona en vez de agradecer mi servicio por levantarla a las 6 50 de la mañana va con una cara como que yo tengo la culpa de lo que le está pasando en su vida no pero bueno aquí andamos este feliz inicio de semana señores se acabó el mundial bendiciones a todos esos argentinos que lograron esa copa mundial Qatar 2022 mi compa guillo si está viendo el vídeo chido no que celebren los argentinos tengo muchos amigos de argentina siguiendo mi canal la verdad yo argentina lo tenía en mi lista de 5 hice un una lista que a francia lo ponía en primer lugar y no anduve tan equivocado para llevarse la copa a brasil lo puse en número 2 para llevarse la copa me falló brasil el número 3 parece que tenía inglaterra el número 4 tenía argentina y el número 5 tenía españa ya ve a méxico también lo tenía al bajo ya de consolamiento pero qué pasó me tumbaron a españa se despidió rápido argentina argentina escaló sufrió al principio inglaterra dio buen buena copa brasil se les se les fue de las manos y pues al último quedó el equipo que yo tenía favorito no era mi favorito que yo quería que ganara simplemente a como yo miro el fútbol yo sabía que francia venía muy fuerte y era mi favorito nada más porque sabía que iba a ganar casi o llegar a la final pero de ahí pues yo miraba más favorito a un brasil y pensé que brasil y francia podían llegar a la final no por discriminar argentina siento que al principio argentina empezó de menos a más brasil empezó de más a menos entonces eso te confunde pero hablando ya del partido muy bonito partido fue de pelos sufrieron los argentinos sufrieron mucho ir ganando en dos minutos te dan la vuelta de 2-0 a 2-2 y qué pasó de después en los tiempos extras de un 3 a 2 que te empaten a un 3-3 eso eso no se había mirado ahí se dio se miró el nivel el nivel que traían esos dos equipos era wow impresionante me gustó que se haya llevado la copa Messi porque para mí Messi ha sido el mejor jugador del mundo y le hacía falta ese trofeo en su currículo en su historia para que ahora sí la gente le pueda decir que era una tontería decir oh es el mejor jugador del mundo pero si no gana la copa mundial no es el mejor jugador del mundo ya ves como son los reporteros de deportes los analistas profesionales de deportes Cristiano Ronaldo si no se la hubiera llevado Messi me hubiera gustado que se la llevara Cristiano Ronaldo también porque pues han hecho todo son unos atletas son profesionales son buenos y de ahí pues hablando de Francia pues de Mbappé ya ese chamaco tiene 23 años con una copa mundial imagínense si ganara hubiese ganado la segunda copa mundial wow ese muchacho viene como es un monstruo es 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 completo todo para ahora en día puede ser uno uno de los mejores jugadores del mundo si no es el mejor Messi todavía aparte de su edad está está empujando con todo creo que que se lo merecía dio todo increíble los goles que anotó increíble que los penaltis que anotó en la en el último partido de ayer wow ese Mbappé es un locaso tres goles un hat trick que le llaman en la final wow pocas veces lo había mirado pero bueno los dejo caballeros ya el video se me hizo largo por aquí andamos navegando que bueno que ya terminó la copa triste porque ya terminó pero pues nada más a ver las repeticiones de los partidos que no llegué a mirar este pero ahí pues saludos a los argentinos otra vez y este mi compa guillo yo sé que usted estaba atento ahí a ese partidazo de Messi y qué bueno que ganó qué bueno que ganó pues los dejo cuídense mucho el compa rala nos estamos viendo vamos a seguir esperando un buen bono de estas compañías cochinas que están jugando con mis sentimientos échale gana dios lo bendiga el compa rala desde el cielo para el mundo